Él es Michael Myers, protagonizó un total de 12 películas, mató a 120 personas, a él lo mataron 7 veces, lo reiniciaron 3, fue un paciente psiquiátrico, también fue miembro de una secta, tuvo una hermana, una sobrina, un sobrino pero después no tuvo nada, lo que tuvo siempre fue un ovulor azul, un cuchillo y una máscara blanca, a veces no, durante más de 40 años fue un ícono del terror y en este simpático video vamos a ver cómo fue evolucionando la saga y cómo son las líneas temporales, por eso hoy, entre los resumos y lo más, la evolución de la saga de Halloween La idea de Halloween surgió de un tal Irwin Shablans y Mustafa Akkad, que ya estaban trabajando en la distribución de películas y ahora querían producir las suyas propias, la realiza que tenían era simple, un tipo que mata a niñeras Y el proyecto se lo encargaron a John Carpenter, que ya por esa altura había dirigido varios cortos y dos películas, una llamada Dark Star, que pasó sin mucho éxito, y otra que se llamó Asalto en el precinto 13, un peliculón, que trata de un grupo de policías y delincuentes que quedan acorralados en una comisaría por unos pandilleros miembros de un tipo de culto, repito, es un peliculón En ese momento tuvo un poco de éxito, pero sirvió para que Irwin y el Mustafa dijeran, capaz que este Carpenter puede dirigir la película del mata a niñeras Entonces Carpenter y su novia en ese momento, Debra Hill, escribieron el guión basándose en varias cosas Primero y principal en la leyenda La niñera y el hombre de arriba, una leyenda urbana de una niñera que recibe llamados telefónicos de un psicópata que le dice que revise a los niños que está cuidando Todo para descubrir que los llamados vienen de la casa misma, porque el tipo está ahí y los mató a todos Un tal Terrence H. Winkles hizo un corto sobre esta historia, corto que no encontré por ningún lado, pero lo importante es que quien lo ayudó con el corto fue el mismísimo Carpenter que tomó algunas ideas para su película De esa historia de la niñera hay una película del 79, When Stranger Calls, que también inspiró a Carpenter, pero más inspiró a Wes Craven para la screen ¿Me ves? Sí ¿Por qué quieres saber mi nombre? Quiero saber a quién estoy mirando Con estas inspiraciones, en 21 días filmaron la película Los protagonistas, todos actores desconocidos Menos el Dr. Loomis, que ya había hecho varias películas, siendo quizás la más destacable, solo se vive dos veces en la saga de Jane Bond El antagonista, el mismísimo Michael Myers, interpretado por Nick Castle cuando usa la máscara y por Tony Moran cuando se la sacan Y la chica protagonista, ella Y ella se estrelló en la inmensidad, sus ojos brillan en la intimidad, y no permite que nadie la vea llorar Jamie Lee Curtis, una actriz desconocida que había hecho un par de bolos en series de televisión, uno en Columbo, con otro desconocidísimo, Robert Englund Jamie Lee Curtis fue el elegido, no tanto por su talento, sino porque era la hija de Janet Lake, la protagonista de Psicosis Los productores querían vender Halloween como el debut cinematográfico de la hija D De hecho, en la premiere de Halloween Kills, Jamie Lee Curtis fue disfrazada de su madre en Psicosis Así de grosa es Jamie Lee Curtis Con todo este asunto resuelto, la película se filmó y se estrenó el 30 de octubre de 1978 Contaba la historia de Michael Myers, un niñeto común y corriente que de chico mató a la hermana Lo internaron y de adulto se convirtió en un asesino despiadado que mata gente por el barrio En total, en esta película mata a 5 personas y a un perro Siendo la película de Halloween con menos muertes a manos de Miguel Myers Y también con menos sangre La película fracasó con la crítica, obvio Pero triunfó con el público y con un presupuesto de 325 mil dólares, recaudó casi 70 millones Entonces, ahí los productores dijeron ¡Listo! Con esto comemos el resto de nuestras vidas Los que también comieron el resto de sus vidas fueron Carpenter y Jamie Lee Curtis Porque despegaron sus carreras Carpenter dirigió otros clásicos del cine como La Niebla, Rescate en Nueva York y La Cosa Y Jamie actuó en Prom Night, Terror on Train, Mi Primer Beso, Eternamente Joven Y el periculón, Mentiras Verdaderas con el amigo Arnold Schwarzenegger Y otros que morfaron para siempre fueron directores de películas de terror Porque Halloween allanó un camino para lo que sería el género slasher Que es un grupito de jóvenes promiscuos y fumetas Que van a ser asesinados por un misterioso asesino dejando a una única chica sobreviviente Obviamente, una sola película no cambia el curso del cine Es un conjunto de películas la que generan transformaciones Antes de Halloween, en 1976, se estrenó Alice Sweet Alice Y ese mismo año se estrenó La ciudad que temía la puesta del sol Ambos también considerados del género slasher Y antes de eso, en el 74, se estrenó La masacre de Texas Y también en ese mismo año, Black Christmas Y antes de eso, en el 60, se estrenó Pippin' Tom Y ese mismo año se estrenó Psicosis Considerada como vea pionera en desplazar del terror a los monstruos Para poner personas reales que te puedes encontrar en tu casa Ah, guay, todo esto sin contar el Gialo en Italia La cosa es que Halloween es el demonio que envuelve todo esto Y da pie a la Slasher Explotation Porque después empezaron a hacerse Slasher a cagar Pero retomando con la franquicia Va, pará, antes el momento donde te pido que te suscribas Este momento de mierda Así que por favor meted una suscribida a este canal Y una me gusteada a este video Y una compartida Y seguidme en Twitter que tengo Twitter Y en Instagram que tengo Instagram Y en Twitter que tengo Instagram Ahora sí, vuelvo con la franquicia En el 81 se estrenó Halloween 2 Escrita y producida por Carpenter y Debra Hill Dirigida por Rick Rosenthal, un debutante en el cine Y protagonizada por Gemily Curtis y Donald Pleasant Nick Castle ya no hace de Michael Myers Ahora lo reemplaza Dick Warlock Que después de esta película Fue doble de riesgo de Kurt Russell en muchas películas Datazo La 1 terminaba con un Miguel Mayer que lo cagaban a tiros Pero igual se escapaba En esta secuela ambiental inmediatamente después de la anterior Sigue matando gente En total mata 9 personas Acá se revela que Michael Myers y Gemily Curtis son hermanos Al final a Michael Mayer lo matan cagándolo a tiros Y prendiéndolo fuego Porque Carpenter quiso darle un punto final A la historia de Michael Myers A la vez siguiente en 1982 se estrenó Halloween 3 Noche de Brujas Producida por Carpenter y Hill Y escrita y dirigida por Tommy Lee Wallace Que varios años después vio no y dirigió la primera adaptación de It Esta película no cuenta una historia de Michael Myers Cuenta otra historia Aprovechándose de que la película no se llamaba Michael Myers Sino Halloween Querían hacer una especie de antología Donde cada película trate de algo diferente Pésima idea Pésima porque la gente le pareció inadmisible Que en una de Halloween no esté Michael Myers Pero bueno Está Tom Atkins Ícono del cine del terror clase B de los 80 Lo podemos ver en La Niebla En Crip Show Y su mejor papel El de Night of the Crips Lo único de Halloween que hay acá Es que en un momento ven la película Y listo Entonces en 1988 se estrena Halloween El regreso de Michael Myers Acá Carpenter y Debra Hill Mandaron todos a cagar Vendieron los derechos Y no se hicieron cargo de nada Jamie Lee Curtis tampoco aparece El que si aparece es Loomis A pesar de que en la 2 murió en la explosión Pero parece que hizo solamente Le quemó un poco la cara Y Michael Myers Fue interpretado por el doble de riesgo George P. Wilbur El director fue Dwight H. Little Que venía de dirigir Bluestone Y después de Halloween Dirigió la secuela de Anaconda Y la secuela de Liberen a Willy Pésimo currículum Acá nos enteramos que misteriosamente Miguel Myers sobrevivió Y se entera que el personaje de Jamie Lee Curtis Murió en un accidente Pero dejó una hija Entonces como su objetivo es matar a toda su familia Va a matar a la sobrina Pero en el camino mata a otras 11 personas Al final lo matan a él Cagándolo a balazos La cosa pegó un giro inesperado Cuando nos enteramos que el mal de Miguel Myers Pasó a su sobrina Algo que queda descartadísimo en la quinta entrega Halloween 5 La venganza de Michael Myers Halloween 5 The revenge of Michael Myers El plan era que la pibita sea la protagonista Y vaya por la vida matando gente Pero no gustó la idea Así que volvieron a Michael Myers Interpretado ahora por Don Shanks Que sobrevivió a la tiroteada de la película anterior Y se va a matar a su sobrina Con quien parecía tener una conexión mental Aunque en el camino mata a 12 personas Acá parece que después de 5 películas aprendieron Y ya no mataron a Miguel Myers Lo metieron preso Pero, pero, pero Un misterioso hombre de negro lo libera Entonces pasamos a Halloween 6 La maldición de Michael Myers Dirigida por Joe Chappell Que nada tiene que ver con Dave Chappell ¿No? Y que también es conocido por dirigir la cuarta parte de Hellraiser Y algunos capítulos de The Wire Vuelve a aparecer Loomis Y vuelve George P. Wilbur a interpretar a Michael Myers Siendo el primer actor en hacer dos veces de Michael Y acá se suman Y nos ponemos de pie Un jovencísimo Paul Rudd Haciendo del nene Que años atrás apareció en la 1 En esta entrega explican Que Michael Myers sobrevive a todo A balazos A fuego A balazos en los ojos A tiroteadas Porque parece que es miembro de un culto Y tiene poderes Y con esta información Mata a 16 personas Una vez más La película termina con Michael Myers vivo Aunque al pedo Porque ahora cambia todo En 1998 se estrena Halloween H20 ¿Y viste todo lo que te expliqué en estos últimos 10 minutos? Bueno, al pedo Todo al pedo Al pedo Porque esta película niega Halloween 6 Niega Halloween 5 Niega Halloween 4 Y niega Halloween 3 Retoman la historia desde la 2 Y acá vuelve ella El que no aparece es Loomis Porque el actor falleció 3 años antes de la filmación de esta película Adiós Loomis Siempre te recordaremos por ser un soldado fiel a la saga de Halloween Y fue en este caso Chris Duran Doble de riesgo El encargado de hacer de Michael Myers Halloween H20 está dirigida por Steve Miller Que ya había dirigido Martes 13 en 2 y 3 También había dirigido Warlock Y por siempre joven Y después de esto dirigió Life Places y Day of the Dead Esta película niega completamente la existencia de la secta Niega la muerte de Jamie Lee Curtis Y niega la existencia de una hija Acá tiene un hijo Pero no importa Se retoma desde la prendida Fuego de la 2 Y lo vemos a Michael Myers buscando de acá para ayer Y de allá para acá a Jamie Lee Curtis Y en el camino mata a 6 personas Halloween H20 fue un éxito Y en parte gracias a ella Que pone la película en otro nivel Al final es Jamie la que mata a Michael de una vez Y para siempre Porque la idea era darle un punto final A la saga de Halloween Pero como lo fue también en taquilla Decidieron hacer otra película más Porque si un personaje muere Se lo revive titulando Resurrection A la siguiente película Y eso pasó En el 2012 Estrenó Halloween Resurrection Dirigida por Rick Rosenthal El que dirigió la 2 Y acá Bueno Se mandaron cualquiera Pero cualquiera mal Porque viste que Jamie Lee Curtis Le cortó la cabeza Bueno Uno se preguntaba ¿Cómo lo van a revivir? Parece que antes de eso Michael Myers mató un guardia Le rompió las cuerdas vocales Para que no pudiera hablar Le puso su ropa Le puso su máscara Y así Jamie Lee Curtis Lo confundió Yo cuando vi esto Me sentí Annie Wikes En Misery Porque no es solo un recurso de Rita Sino que arruina Esta hermosa escena De Jamie Lee Curtis Y su hermano En fin En Resurrection Es Brad Lord Que interpreta a Michael Myers Y vuelve a aparecer Jamie Lee Pero muere al principio Jurando Nunca más Volver a la saga De Halloween Después de eso Hacen como un reality show En la vieja casa de Michael Myers Y él se mete ahí Y mata a 10 personas Y al final lo matan Pero no están muertos Todo lo contrario Está vivo Igual no importa Porque en la siguiente película Halloween del 2007 Es un reinicio de toda la saga Nada de lo que pasó Cuenta Es un borrón Y cuenta nueva Es una remake Del original de 78 El director guionista Y productor es Rob Zombie Que ya había dirigido el peliculón La casa de los mil cuerpos Michael Myers Es Tyler Mayne Que ya había hecho su debut En el cine Interpretando Dientes de sable En los Xen Y la Jamie Lee Curtis Acá Es una tal Scoot Taylor Compton Y Loomis Es el mismísimo Malcolm McDowell Alex en la naranja mecánica Acá vuelven a contar Casi lo mismo Que en la original Salvo que le dan Mucho más detalle En la infancia De Michael Que mata a su familia Y por eso Queda internado Todas las diferencias Entre el original Y la remake Ya las dije en un video Que si no lo vieron Se los dejo ahí arriba En esa lista de reproducción También hablo de otras remake Como la de Jason La de Freddy O la masacre de Texas Porque en esa época Pintó hacer remake De los slasher de los 80 A todas les fue como la mierda Ni me sorprendí Bueno Cuestión que Michael Myers De grande Vuelve al barrio A matar a la hermana Que le quedó Y en el camino Mata a 18 personas Siendo esta La película de Halloween Con más muertes de la saga Y probablemente La más sangrienta Al final Muere de un tiro en la cabeza Porque Rob Zombie No aprendió nada De todo lo que pasó antes Michael Myers No puede morir Y no muere Porque como la película Le fue bien Tuvo su secuela Halloween 2 Nuevamente escrita Dirigida y producida Por Rob Zombie Y protagonizada Por la misma gente Incluso Michael Myers Vuelve a ser interpretado Por Tyle Mann Siendo el segundo En repetir su papel La película trata de lo mismo De Miguel Queriendo matar a su hermana Y matando a 17 personas En el camino Se iba a hacer Una tercera parte Pero se suspendió Todo el carajo Dejando inconclusa La saga de Rob Zombie Y ahí saltamos Al 2018 Donde se estrena Halloween Escrita y dirigida Por David Gordon Green Y protagonizada Una vez más Por ella También vuelve Carpeten Como productor ejecutivo Y consultor Y vuelve Nick Castle El que hizo de Michael Myers En el original Que acá retoma su papel Durante todo este tiempo Estuvo dirigiendo películas Como por ejemplo Daniel el travieso La que no vuelve Es Deborah Hill Quien falleció de cáncer En el 2005 Así que adiós Deborah Hill Siempre te recordaremos Por ser una pieza fundamental En la saga de Halloween Y del terror De los 80 en general ¿Viste todo lo que te conté En los últimos 15 minutos? Bueno Olvidate de todo Porque esta película Niega todo Todo, todo Hay que negarlo Benjamín Yo no fui Yo no estuve Yo no sé Todo menos Halloween 1 La de 78 O sea Niega hasta la 2 Lo que significa Que Michael Myers Y Gemini Curtis No son hermanos Es simplemente La historia de un psicópata Que mata gente Específicamente A 16 personas Después de los acontecimientos De la 1 Gemini Curtis Quedó re loca Y aislada En una casa En el campo Llena de trampas Y armas Michael Myers Estuvo un tiempo En un neuropsiquiátrico Hasta que se escapa Y mata un montón de gente La película termina Con Miguel Prendido fuego Pero obviamente No muere Porque salió Halloween Kills Con Jamie Lee Y con Nick Castle Convertiéndose en el actor Que más veces Hizo de Michael Myers Acá Miguel Vuelve a volver Y vuelve a quedar vivo El final Para la próxima entrega Titulada Halloween Ends Porque la idea Es ponerle un punto final A la franquicia Pero por si les interesa saber Acá mata 26 personas Superando ampliamente El récord de Rob Zombie Y siendo la Halloween Con más muertes De toda Toda La franquicia Esto fue la evolución De la saga De Halloween Resumida Si no más No te vayas de acá Sin ver una me gusteada Y una suscribida Y una retuteada Y no te vayas Sin hacerle caso A mi tía Marta Pégale una suscribida Al canal Y anda Contarle a tus amigas Y amigos Punto Besitos besitos Chao chao Buenas noches